¡Vale! ¡Correr! ¡Ir a buscar la piñata! Podemos seleccionar la cámara de otro jugador. Este sería el otro jugador. Sobre todo, por favor, no se acerquéis uno al otro, porque si os atizáis os podéis hacer daño. ¡Más, atizadlo un poco más! Esto para un aniversario lo he probado con niños y les encanta, porque me han fallado ahora los cascos. Porque estos tienen un mando que me va muy bien para ponerlo en el corcho y tal. Ya deberíais estar a punto de petarla, la piñata. Y después de petar la piñata y un montón de zombis, unos zombis muy cartoon, no tenen por. ¡Gracias! ¡Gracias!